En realidad, solo crecí como una chica de familia, así que una familia es algo que siempre valoramos y por esa razón incluso con mi hermana somos súper unidas. Hasta la familia con la que soñamos Eric y yo, siento que el amor es la única cosa que va a estar en medio de todo. Trabajando en una granja, definitivamente la disciplina, el trabajo duro, los conceptos detrás de esto es el mismo que hay en un negocio Mary Kay. Yo lo vi como que si voy a trabajar 40 horas a la semana para alguien, ¿por qué no iba a estar dispuesta a hacer eso por mí? ¿Por qué no iba a tratarlo con la misma disciplina? Despertar con una mente clara y una taza llena de café, ahora es el mejor momento del año. Ok, bien. Haciendo llamadas, correos electrónicos, comenzando el día, el equilibrio es algo que uno figura a medida que avanzas. Puede que funcione para ti, lo mejor es que puedes hacer de él lo que quieras. Pero para mí lo hago todo rápido, apurándome para tener tiempo para jugar. En lugar de tener imágenes de metas, ten la actividad que te va a llevar ahí y ponerlo opuesto a la meta. Yo vengo de una fuerte ética de trabajo. Faltan 486 días. Mi familia dando el ejemplo de esa manera. ¿Cómo trabajar duro? Trabajar por lo que quieres. Soy fuerte en generar prospectos. Por eso, lo que más me motiva supongo que sería tener la seguridad. Sabes que no hay límite en Mary Kay. Y una cosa que tomo tan en serio es pasar el sueño de Mary Kay Ash para esta empresa. Y esperar que pase de una generación a la próxima. Creo que he descubierto que soy un pedazo mucho más grande en el rompecabezas de lo que pensaba. Y que una decisión realmente importa. Una persona sí importa. Lo que más he aprendido y lo que más me emociona en este momento es tener un gran porqué. Y mi propósito abriéndose aún más. Siendo mejor, ¿sabes? Siempre enfocándome en el crecimiento y pasándolo a los demás. ¡Di hola! Este año nos preguntamos qué haremos este año. Tener tres personas en la corte de compartir y cinco en la corte de ventas de la reina. Y realmente celebrando los éxitos y ayudando a arrastrar a todos para que cumplen sus metas. Así que cuando miro mi unidad y a las chicas con las que estoy trabajando, realmente lo que veo es familia. Eso nos hace diferentes. Mi secreto para el éxito sería no darte por vencida. Es tan fácil, especialmente en el mundo en el que vivimos ahora. Estar decepcionada y cambiar a la siguiente cosa mejor. Pero la consistencia y el trabajo duro y atenerte a lo que crees, seguro te dará el resultado si sigues y eres dueña de tu propósito en lo que estás haciendo. Definitivamente creo que mi historia apenas está empezando a ser escrita. Gracias. 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 Gracias.